www.feyyaz.tv Pirineo es una zona que tiene sus peculiaridades y sus características, pero es un espacio de oportunidades. Ese espacio de oportunidades es el que queremos dotar de personas, de gente capacitada para hacerlo desarrollar, para hacerlo crecer y para hacerlo de una forma sostenible. Y vuelve a ser pionera esta comunidad autónoma en unos nuevos ciclos formativos, precisamente dirigidos a los más jóvenes. Y sobre todo, en el Ministerio teníamos que apoyar esta idea por dos razones fundamentales. Una, porque si vamos a transformar, si necesitamos cambiar el medio rural, es necesario que iniciativas como este tipo, de este tipo, se pongan en marcha, porque además tienen que ser iniciativas que luego seamos capaces de exportar a otros puntos, a otras zonas del territorio español. Y en segundo lugar, porque es una iniciativa que se implica directamente con la filosofía de la nueva formación profesional. Y en segundo lugar, si necesitamos compartirlo con la filosofía de la nueva formación profesional. Gracias.